en otros, haciendo otros enlaces. Rubén, ya vimos a un lado del Palacio de Gobierno con esta manifestación que siguen por lo que vemos ahí apostados los manifestantes. Coméntanos por favor lo que se está viviendo en este momento ahí en la Plaza Hidalgo. Buenos días. Magali y Rodolfo, buenos días, así es. Nos encontramos en el cruce de las avenidas Aldama y Vicente Guerrero, donde agremiados del movimiento antorchista acudieron ayer desde aproximadamente mediodía para montar un plantón, esto a petición de mejores condiciones educativas y de vivienda a su favor y a sus agremiados. Como lo pueden observar, el plantón aún se encuentra en el lugar. Los manifestantes, pues desde luego que no han querido referir ninguna información, ya que aún se encuentran algunos de ellos pernoctando. En el momento también se encuentran elementos de la Policía Avial realizando el abanderamiento pertinente. Cabe señalar que la avenida Aldama está cerrada por motivos de seguridad, obviamente para evitar que haya algún incidente, pues algún accidente en este plantón. Y pues desde luego alertará a la ciudadanía que también va a continuar cerrado hasta nuevo aviso este crucero muy cerca de la avenida Carranza, que también podría ser tomada en próximas horas debido a que no sean atendidos. Necesita el reporte hasta el momento. Bien Rubén, pues ya vemos ahí una carpa, vehículos, una lona. Sí, vialidad tiene que tener ahí las precauciones. Vamos a instalar una unidad para que los conductores se percaten de que está cerrada esta transitada calle de la ciudad, que seguramente en la mañana, pues a la hora en que entra todo el personal de gobierno va a ser un conflicto vial. Ahora, nada más está cerrado en este punto, ¿verdad? No está cerrado más adelante, porque hay veces cuando hay una manifestación, cierran desde la Ocampo, fíjate. Entonces comienzan unas filas ahí tremendas de la gente que tiene que rodear hasta el Paseo Bolívar para regresar y buscar llegar al centro de la ciudad. Creo que nada más está cerrado ahí, ¿verdad, Rubén? Desde ese punto, desde la Vicente Guerrero hasta la Universidad, o hasta la Carranza. Es el único tramo cerrado, ¿verdad? Así es, prácticamente es sobre la calle Aldama, es una cuadra antes de este cruce con la Vicente Guerrero, al lado izquierdo, sobre la Vicente Guerrero, los vehículos circulan sin ningún problema, sobre la calle Escorza, así mismo como se puede apreciar el fondo de la imagen, también sobre la avenida Carranza se encuentra la circulación normal, es únicamente sobre la avenida Aldama, una cuadra antes de llegar a la calle Vicente Guerrero. Bueno, pues muy bien. ¿Cabe señalar también, perdón? Sí. No, muy bien, Rubén. Que no son muchos manifestantes los que están, sin embargo, pues cabe señalar que hay que tener las precauciones debidas para evitar algún accidente. Claro, y además para llegar con tiempo, porque al encontrarse con tráfico, pues van a batallar para encontrar el estacionamiento, a lo mejor, digo, es mejor que se vayan con tiempo por aquello de que se encuentren con largas filas de vehículos tratando de ingresar al centro de la ciudad. Te agradecemos, Rubén, por este enlace y alertar a los ciudadanos de que va a continuar por un tiempo indefinido, aunque ya vimos en una manifestación anterior que colocaron trailers a lo largo de la avenida Universidad durante la madrugada, pues fueron desalojados. Yo no sé si sea el caso de estos manifestantes, que, bueno, pues ojalá que lleguen a un acuerdo que permita desfugar este punto de la ciudad, precisamente en el corazón ahí de la ciudad. Gracias, Rubén, regresamos más adelante contigo. Tenemos la imagen desde el cerro. Claro, estamos a la orden, buen día. Muy bien, gracias, buen día. La imagen, cuando se mueve la toma, quiere decir que hay presencia de viento, estas ráfagas de viento que...